La apertura especial sobre el último adiós a la señora Talena Fernández que falleció hoy a las 4.30 de la tarde en la Ciudad de México. En septiembre del 2017 la señora Talena Fernández me compartió el minuto que cambió su destino. Mañana vamos a repetir el programa a las 12.30 del día, aquí a través completito, de principio a fin, aquí a través de imagen, televisión. Este es un pequeño adelanto de lo mucho que platicamos. ¿Ciudad de México? Ciudad de México. ¿1941? No, están equivocadas las redes fulanas. Yo nací el 2 de agosto de 1944 en el Hospital Inglés que estaba... O sea, te está aumentando tres años. Me echaron tres años, si me quitara yo los años, me quitaría diez Gustavo Alonso, no tres. Yo nací en el 44, igual que Angélica María, igual que Virginia Lemed, igual que Juriza, Blanca Sánchez. Fuimos una cosecha buenísima, mi amor. Pura vieja fregona, ¿verdad? Nada más de esas hubo. Oye, en el Hospital Inglés, ¿hija de quién eres, Talina Fernández? De Jorge Fernández Vero, Fernández Vero es compuesto, y Catalina Vela Arcaraz, los dueños de Vela Gas. ¿Y tu papá se dedicaba, era empresario? Mi papá jugaba golf, mi amor. A él estudió en Estados Unidos. A él eso de trabajar no mucho le gustaba. Le gustaban las fiestas, el hoyo 19. Tenía una clase. El hoyo 19 es el restaurante donde los que tienen que jugar, ahí se van a echar la copita. Y ahí me llevaba de chiquita a tirar los dados, para jugar mentirosa. Mi papá era un buen vividor, elegante, bien vestido, con una clase. Y hasta para decir... Talina Fernández, mañana 12.30 del día, el minuto cambió mi destino. Aquí a través de imagen, Televisión, ojalá nos hagan el favor de acompañarnos. Exactamente, y miren, sin duda no hay ni habrá nadie como Talina Fernández. Solo vamos a checar lo que hizo totalmente en vivo en el programa, que fue su casa, Salda el Sol. ¿Pero qué te vas a hacer? No, mira, vamos a hacer una carita feliz porque queremos que toda la gente haga todo por ser feliz. Que ame, que ayude, que sea... Oye, que viva. Que viva, que viva. Esto te va a hacer sentir un dolorcito increíble, que si lo puedes canalizar para bienes, estoy vivo, estoy sintiendo. Creo que además me va a rasurar porque me está poniendo... Y aparte de todo, esto es parte de una campaña que hace Pablo, de poder compartir la felicidad. Entonces ha tatuado a muchísimas personas su carita feliz. Oye, y aparte, Pablo, no me vas a dejar mentir que cada vez que sale alguna persona de tatuar, más bien de que la hayas tatuado, sale con una sonrisa impresionante. Claro, claro, por eso digo que es como realmente empoderarnos, o sea, te estás manifestando en lo que quieres ser. Totalmente. Es increíble. Oye, yo estoy más emocionado que tú, Tali. Mi vida, yo ya estoy a punto de tener un ataque de diarrea. Oye, vamos a respirar, vamos a hacer respiraciones. Yo estoy contigo aquí. Tú explícame qué me vas a hacer. Nada más no te me muevas, ¿eh? ¿Qué te voy a hacer? No, hombre, que me voy a mover. Venga. Es tu aguja y es chiquitita. Ay, dale, dale, dale. ¡Anímela, muchachos! Oye, vas a hacer un tatuaje, como se dice, a mano alzada. Exactamente. Eso quiere decir que no traías un... Ojo tan chiquito. ¿La quieres más grande? ¡A fuerza! ¡Eso, Tali! Yo quiero ser muy feliz para compartir con la gente. La vida es una. Está corriendo. Lleguen a la conclusión de que mientras estemos aquí hay que ser felices. ¿Verdad, Charlie? Así debe de ser. Oye, Tali, ¿y este tatuaje qué te va a recordar? Tu paso por sal en el sol, el ser feliz todos los días. Mi paso por sal en el sol, el ser feliz todos los días, en ser joven, porque no importa cuántos años tenga, hago cosas que hacen los jóvenes. Y eso, decía el señor Azcárraga, hay dos cosas que se te pegan en la vida, la felicidad y lo coneja. Como no quiero ser coneja... Con nadie queremos ser conejos. Entonces, venga. Oye, es más, te hubieras hecho un sol con una carita frutita en medio. Pues de una vez. De otra cara. De una vez, Pablo. Un sol de sal en el sol. Un sol de sal en el sol. Una carita feliz. ¿Para atrás me hago? ¿Les parece, muchachos? Sí, ¿verdad? Empújate para acá. ¿Se puede o no, Pablo? Entonces, aquí la carita feliz y aquí el sol, dale. ¿En serio, Tali? Y mira, entrona, entrona, me está linda, hermosa. Entrona y al final, pues parte de su esencia, ¿no? Y esto que venimos platicando con las mismas personas que convivieron con ella cercanamente de esta felicidad, de este contagiar alegría y demás, pues era lo que estaba diciendo, siempre con las palabras acertadas, además. Siempre dando un mensaje, ¿no? Exactamente. Público.